¡Dime cuándo! He esperado el momento en que estuvieras aquí Para abrir hacia los ojos y olvidarme ya de todo No me des de silencio Las distancias ya te largas Cuando paso estoy de ti A jugar por lo que veo Ya no sé dónde me encuentro Si eres tú ¿Y eres tú? Dime cuándo ¿Y cuándo? 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 ¿Vas a ver y cuándo? ¿ udah esperando? ¿Y cuándo? Vas a venir y cuando vas a repasar Algo pasa de repente cuando sé lo que vas Se congelan mis sentidos y mi corazón pregunta Si eres tú, si eres tú Dime cuándo Dime cuándo vas a ir y cuando Dime cuándo vas a repasar Dime cuándo vas a repasar Dime cuándo vas a repasar